Bueno, hace 26 años yo ocupé el mismo cargo de viceministro de vivienda, en ese entonces con Pérez Valladares, en el periodo 94-99. Yo regreso, sí, al ministerio con muchas ganas de trabajar, con mucha humildad. Hemos hecho desde la trinchera que se nos asignó, que fue el cargo de viceministro, el trabajo que se nos pidió y hasta donde pudimos. A todos nos ha tomado por sorpresa una situación como el COVID, que yo creo que este momento histórico hay que verlo con seriedad. Asimismo, es un nuevo reto y yo lo tomo con mucha humildad, pero con mucho entusiasmo. Pueden estar seguros que le vamos a imprimir al ministerio estilo propio. Vamos solamente a hacer un relevo, pero con trabajo en equipo, como lo acaba de mencionar el otro. ¿Pueden haber cambios? Pueden haber cambios, tenemos que reunirnos con el equipo técnico, con los asesores. Hay que revaluar, hay que revaluar, pero nosotros estamos claros en que realmente la doctora Rosario Turner ha hecho un excelente trabajo, pero esto es dinámico. Las estrategias irán variando a medida que vaya pasando el tiempo y tendremos que ir evaluando el comportamiento de la pandemia y de la sociedad. ¿Esta estrategia puede implicar una nueva dinámica de aceleración del tema de la economía, solicitada por las empresas que están un poquito desesperadas por este tema, no? Bueno, mira, yo creo que preocupados estamos todos. Los empresarios están ocupados, pero también están preocupados la gente de a pie, los panameños que necesitan salir de su casa, que tienen que ir a trabajar. Lógicamente, nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad con todos los sectores, no solamente con los empresarios, sino también con la clase media y esa clase humilde que necesita trabajar.